Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Nosotras, un lugar de encuentro, nosotras, 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 un espacio compartido para que te permitas cambiar algo de tu vida y poder vivirla con mayúsculas. Con la conducción de Alicia Novoa y Silvia López. Muy buenos días oyentes, muy buenos días oyentes de Radio Hermes, como siempre todos los lunes, iniciando la semana. Aquí mi nombre, Silvia López, con mi colega de radio, Alicia Novoa, y hoy con un invitado especial, Rodolfo, que nos acompaña todo el programa, y ya se van a enterar por qué. Bueno, Alicia, ¿cómo estás? Pero muy bien, como todos los lunes llueve. Bueno, ¿qué va a ser? Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Parece a propósito que todos los lunes... Hay un poquito de lluvia que nos está recibiendo para empezar la semana. Sí, la verdad que disfrutamos un poco también de la lluvia. A mí me gusta la lluvia. El tema es que, bueno, cuando es muy... Que no sea una tormenta eléctrica o que se te llene la casa con agua, ¿no es cierto, Rodolfo? Sí, porque... Las tormentas son lo peor. Claro, 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 claro. Bueno, bueno. Así que, bueno, estamos disfrutando el día de lluvia nuevamente. Y parece que... Bueno, después te cuento con detalles. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero primero, primero y principal... Con los medios de comunicación. Exactamente. Bueno, muy bien. Para que sepan nuestros oyentes cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros. Muy bien. Entonces, les recordamos que pueden hacerlo llamando en forma directa al 4-305-3303, pero que también pueden enviar un mensaje al 11-5647-2346. Desde ya que nos encuentran en Facebook y en Instagram como... Nosotras, nosotras, nosotras. Y, por supuesto, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor no pueden escuchar el programa, verlo ahora. Bueno, les recordamos que estamos en Evox, en Spotify, en YouTube y también en el podcast de Radio Hermes. Y allí, Alicia, cabe una aclaración, ¿no? Claro, sí. Van a ver las distintas imágenes en la página y donde dice Nosotras y dice Ver Más, hacen clic ahí y ya automáticamente pueden ver los distintos programas. Muy bien. Así que, bueno, estamos ya... Otra, otra, otra. Están con todos los medios de comunicación disponibles para que no tengan excusas de escucharnos en vivo, en directo o en algún otro momento del día. De la semana también. Bueno, muy bien, Alicia, pero contanos, bueno, el clima, ¿cómo viene hoy, mañana, el miércoles? Bueno, un poquito de lluvia lunes y martes. Miércoles no, pero vienen unos días de mucho frío. Ah, bueno. Es decir, no es que el invierno... Estaban diciendo así, que no es que se adelanta el invierno, sino que vamos a tener un par de días con mínimas muy bajas de entre 6 y 7 grados y máximas que no van a superar los 20. Entonces, se va a mantener un fresquito. Así que, bufanda, guantes, gorra, todo lo que tengan porque van a sentir el frío. Bueno. Después, aparentemente, porque vos sabés que todo esto puede cambiar, uno lo dice siempre, puede haber una lluvia sobre el fin de semana nuevamente. Así que, bueno, abrigarse bien y prepararse con estos días fresquitos que nos vienen. Bien, vamos a decirles que está con nosotros Rodolfo Rodríguez, que puede saludar, Rodolfo, porque estás allí y no te dejamos ni saludar. Nosotras las parlanchinas del programa. Buenos días, chicas. Un gusto hoy estar con ustedes acá. Bueno, Rodolfo ha estado varias veces con nosotros. Tenemos ese placer de tenerlo hoy de nuevo. Así que desde ya, Rodolfo, mil gracias nuevamente de estar aquí. Bueno, pues, gracias a ustedes por la invitación también. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dejarle a Pablo unos minutitos, agradecerle primero que está allí del otro lado y unos minutitos para que pueda él también emitir sus mensajes. Gracias. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4-305-3303 o deja tu mensaje al 11-56-47-2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escúchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Bien, amigos, continuamos, continuamos, hoy somos tres, así que, bueno, un programa diferente. Pero como siempre, elegimos con Alicia unas palabras como para reflexionar un poquito, pensar un poquito. Y en este caso son de Frida Kahlo, así que escuchamos. Mereces un amor que te quiera despeinada, con todo y las razones que te levantan deprisa, con todo y los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse al mundo si camina de tu mano, que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel. Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que mira tus ojos y no se aburra nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que no le asuste caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía. Muy bien, lindo, lindo. A ver, atención con esto del amor, ¿eh? Que sea un amor que realmente tenga un poquito de todo esto, ¿no es cierto? Sí, no, sobre todo yo siempre digo que el amor que produce respeto, afecto, comprensión. Una relación de pareja es una cuestión complicada porque cada uno tiene su propia personalidad. Y bueno, y aprender a tolerar cada uno los defectos del otro y poder integrarse como pareja no es fácil, pero es posible. Se puede, se puede. Entonces, bueno, todo esto que pusimos, dijimos acá, es parte de las cosas que uno desea disfrutar en un momento de relación de pareja. Seguro. ¿Qué opina, Rodolfo, de esto, ya que lo tenemos acá? Mira, me hacía acordar a Hernán Figueroa Reyes en este momento. Ay, mirá, qué amoroso. Que decía que para ser un buen marido hay que casarse con varias. Ah, mirá qué interesante. Vamos. Vos vas a... Vas mejorando en la práctica. Yo daba en tres, así que bueno. Ah, bueno, Rodolfo. Ahora soy un marido bastante bueno. Ah, bueno. Fuiste aprendiendo con el... Fui aprendiendo. Es que es claro, para ser un buen marido se dice la chacarera. Claro. Hay que tener este... Bueno, y hablando de chacarera y de música, hoy qué música nos dedicamos... Hoy estamos con tango. Gracias a la... También pensando en la presencia de Rodolfo, a ver qué te parece. ¿Nos contás? Sí, sí, sí. Hoy estamos con tango que nos encanta, Alicia de a mí. A mí más que Alicia, creo, no sé. Sí, no, pero hay algunos... Algunos que son especiales que a mí me... Como en este caso. Exacto. Vamos a estar con Juan D'Arienzo. Así que vamos a empezar sencillamente con la cumparsita. Qué temazo. ¿No? Qué hermoso. La máxima. Hermosa. A ver. A ver. La máxima. 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 ¡Gracias! 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 Me encanta No, es hermoso La verdad que es muy... Como siempre Coincidencia ¿Escuchamos, por favor? Nosotros no tenemos ese inconveniente No, para nada Siempre de acuerdo, bárbaro No, para nada No, para nada No, para nada Somos mujeres No solo madres, esposas y novias También Somos emprendedoras Científicas Abogadas Empresarias Y mucho más Somos Nosotras Nosotras Muy bien Yo me olvidé de cambiarlo Bueno, no hay problema Yo también, Alicia En el apuro Pero bueno, la red Sanar Les recordamos que es una organización Sin fines de lucro Que puede ayudarte en una situación que no puedes resolver solo o sola Por eso te facilitamos un celular Por eso te facilitamos un celular para que puedas comunicarte Y además Bueno, no hay problema Porque realmente yo ahora no lo encuentro Bueno, no hay problema Esta chica Esta chica me lo pasó por Me lo pasó por Instagram Bueno, Alicia No te preocupes Así que Lo buscamos y se lo debemos Claro, igualmente Eso me pasó por no haberlo cambiado Bueno, no te preocupes Igualmente les quería decir Que bueno Ustedes se comunican Y les van a decir En qué nodo En qué nodo Tendrían que tener la respuesta Según la ubicación Según la temática Pero también hay otras formas De comunicarse con la red Sanar Alicia Así que les damos esta alternativa Claro Es a la vez Arroba red Sanar Con K final Bien En Twitter Que ahora no es más Twitter Es X Bueno, muy bien Siempre por costumbre decimos Twitter Bueno, ya estamos Y red Sanar en Facebook Es mucho más sencillo Directo En caso de violencia doméstica También pueden comunicarse Al 144 Hay un celular Que es el 11 27 71 64 63 Bien Un mail Que es línea 144 Arroba Miningenero .gov.ar Muy bien Muy bien El galpón de Banfield Como siempre Sigue con una cantidad De actividades Sí, muchísimas actividades Muchísimas actividades Sí, sí, sí Algunos almuerzos De variados platos Y lo que están agregando En distintos Por eso es importante Que se comuniquen con ellos Y que se den una vuelta Para poder Sí, tener toda la información Completa Tener toda la información Y el lugar Porque están haciendo unas ferias Los de sábado Claro, a veces Que es de 16 a 20 horas Tiene un pequeño costo Porque por supuesto Le dan el lugar Para la mesa Todo lo que necesitan Para exponer sus productos Así que bueno Es una manera De conseguir un dinero extra Claro Y aparte Como decimos siempre Ali Perdonada que te corte Yo la cortadora oficial Este corte Que están en Vergara 1-375 Frente a la estación De tren de Banfield Cerquita de la avenida Alcina Muy accesible para llegar Una zona linda Con movimiento O sea que es una oportunidad Para no perder Así que es importante Que se acerquen Para asesorarse Hay mucho movimiento De gente en esa zona Así que hay que aprovecharlo Seguro Bueno y queremos recordar Que ya termina Ahora estamos sobre No, al contrario Estoy diciendo mentiras A ver, ¿de qué vas a hablar? Estoy hablando De la exposición De las chicas De Adroguer Y de las mujeres Que va a estar Todo el mes de mayo Porque en este mes Están Los museos Exacto La noche de los museos La noche de los museos Y va a estar incluido esto Y como siempre La locomotora del arte Sigue También sigue Sigue Ayudando a todos Los artistas locales ¿No? Alicia de la zona sur En este caso Va a estar Jorge Que es Eva es arte Eva es arte Es una inauguración Es el 8 de mayo Ah, Jorge Que estuvo acá con nosotros Claro Sí, al 22 de mayo Ajá En el teatro Municipal Municipal En el Foyer Que es Manuel Castro 262 Muy bien Perfecto Así que bueno Hay que entender Que todo esto es gratuito Sí, eso es lo que tiene De valioso Y además El lugar es céntrico Porque el teatro La plaza de Loma de Zamora El teatro municipal De Loma de Zamora Primero los fines de semana En la plaza Se hacen Se hacen Se hacen distintas ferias Sí La feria de artesanos Y hay una cantidad De cosas artísticas Que se hacen Dentro de la plaza Que como siempre Es gratuito Claro Y los artesanos Que trabajan Y viven de eso Así que es bueno Que vayan Y le compren La línea de productos Que tienen Que son maravillosos Y además El teatro Permanentemente Está dando funciones Gratuitas De distintas cosas Voy a agregar Ya que estamos Que el día 9 de mayo O sea el jueves De esta semana No, de la semana que viene Va a estar Pedro Gómez Que es mi profesor De teatro Con una obra de teatro Con algunos de mis colegas Que estudiamos teatro juntos Así que chicos El 9 de mayo A las 21 horas En el teatro municipal Y como dice Alicia Es gratuito Por lo tanto Pueden entrar a la página Del teatro Triple W Creo que es Teatro municipal De Lomas de Zamora Y allí adquirir Sus entradas Reservarlas Y como dijimos Son gratuitas Así que Es como para verlo Hay que hacer la cola Porque se llena Sí, sí, sí La verdad Se llena Es maravilloso Además el teatro Es muy común Muy lindo Muy lindo Tiene buena acústica Hemos actuado ahí Sí, vos hiciste Obras ahí Y yo fui a dos obras Claro También Y realmente Es muy cómodo Sí Así que No desperdicien La oportunidad Muy bien Bueno Vamos con otro tema Alicia Ahora entonces También es un tangazo Qué temazo Remembranzas Lo escuchamos por favor No desperdicien ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, era para saludar a la familia de Pablo Balsina ¡Gracias por ver el video! Yo no sé exactamente de dónde me lo contaron pero hay como una, no sé si es una leyenda o algo así que dice que nosotros por ejemplo ya estamos en la tercera edad ¿no? Asumamos chicos que estamos en la tercera edad bueno, pero la cuarta edad es la edad en la que vos te fuiste de esta tierra pero te recuerdan así que Pablo inició entonces la cuarta edad y lo estamos recordando ¿no es cierto? Sí, no sé, ¿eh? Sí, no sé, ¿Pablito? ¿Vos te acordás de Pablo Balsina? Ah, bueno, ves, mirá, 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 bueno, bueno, un saludo entonces a toda la familia gracias por... No, muchas gracias Recuerdo, Rodolfo No, es importante, yo siempre digo, recordar a las personas que han estado... Por supuesto Además hemos estudiado con él y hemos sido compañeros entonces bueno, lo importante es recordarlos con todo ese cariño que realmente se merece él y su familia Seguro, seguro Bueno, vamos a pasar ahora al bloque que viene con la música que lo identifica, por favor, señor operador técnico Gracias Muy bien amigos, hoy vamos a hacer un paseo regional Regional, zona sur Zona sur y otro que va a estar muy pero muy lejos que le contaremos en unos minutos Ya les anticipé Después nos vamos al oriente Muy bien, a ver Vamos anticipando eso Dale Pero vamos a hablar de Lomas de Zamora Bien ¿Qué hay en Lomas de Zamora? En Lomas de Zamora vamos a contarle la historia de una mítica disquería que está en el corazón de Lomas Por la música, Leo de Zam Pignay se dedica al rubro hace 32 años y admitió que siempre fue su sueño tener el local Él allí vende material de todo tipo con su fuerte en country Muy bien Luego se dedica al rubro hace 32 años Su primer espacio estuvo en Italia y Gorriti Luego se mudó a Boedo y Manuel Castro Para finalmente trasladarse a Boedo 266 Donde ya se encuentra hace 17 años Fue muy loco como me inicié Yo era empleado del boliche París de Lomas Y me crucé con un amigo Que me contó que el papá estaba buscando a alguien para trabajar Yo sabía que él era hijo de alguien que tenía una disquería Un lugar que siempre quise atender Y me encontré con una gran oportunidad para ir por ese sueño Rememoró Leo Quien demostró su pasión por el rubro al punto de que quedó efectivo en el primer día de prueba En aquel local que estaba situado en la Prida al 200 Llamado Fiesta Musical, lugar que ya cerró sus puertas Es importante mencionar que Leo es un fanático de la música en todos sus aspectos y géneros A tal punto de que estudió su historia desde que tenía 8 años Me considero un enfermo de la banda Kiss Pero también me alucinó la música country A partir de ahí me interioricé sobre ese género Aclaró quien también tuvo un programa de radio dedicado a la música Mirá vos Cuando puse la disquería me mentalicé en hacerme conocido Y que la gente se lleve, además de un disco Una historia de lo que vino a buscar Ese es mi fuerte, contó Y aseguró que para la venta de los materiales nacionales e importados Comercializan el formato que le pide el cliente Ya sea CD, vinilo o incluso pendrive Leo explicó que en Lomas había muchos locales dedicados a la venta de discos Pero el avance de la tecnología y la pandemia Fueron dos factores que hicieron que los vecinos Dejaran de interesarse en los vinilos y los CDs Me queda la satisfacción de que mucha gente Incluso chicos Entraron por primera vez a mi disquería Y hoy en día Saben un montón del género que estaban interesados Dijo con mucho orgullo e invitó a todos los vecinos a conocer el espacio Que atiende de lunes a sábado de 10 a 19 horas El nombre de la disquería no es casualidad Porque soy un hombre que vive de los recuerdos y los amo Me gustaría hoy, con la edad que tengo Estar en la década del 70 u 80 No tengo respuesta a la pregunta de por qué me gusta tanto la música Pero sí sé que es sanadora y me traspasa Bueno, es una... La historia de Leo Creo que lo iré a visitar, a invitarlo Yo creo que vamos a pasar, ¿no? Para que venga acá a contarnos un poquito Claro, o hacerle... Bueno, supongo que con el tema de su trabajo Claro, de 10 a 18, 19 no va a poder venir Pero podríamos ir a hacerle una entrevista en su lugar de trabajo Que, bueno, sería maravilloso Así que, bueno, queda pendiente esa visita Exactamente Cerramos este bloque y vamos al que viene, por favor, con la música Gracias No, permanecer y transcurrir No es perdurar, no es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Una virtud es dignidad Y es la actitud de identidad Más definida Esa de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar Honrar la vida Ay, Rodolfo Hay muchas cosas que vamos a charlar en un momento Tal cual Yo estoy anotando, Rodolfo, para que te acuerdes de todo Bueno, pero en este momento vamos a honrar la vida de una mujer Que no es De esta época De esta época, por supuesto Y que está muy lejos Que estaba Que es en China Bien Cixi fue la concubina que pasó de ser concubina a emperatriz de China Su lema fue Si Qiyong Hacer fuerte a China Y para lograrlo No dudó en enfrentarse a Japón A Occidente Y a su hijo, el emperador Wang Yu De quien lo hizo prisionero en el palacio Comenzamos así En el invierno de 1861 Un deprimido emperador, Xiangfen Moría en la frontera de Mongolia Donde se había retirado con la corte Tras el ataque de franceses y británicos a Beijing Que hoy es Pekín Claro Durante la segunda guerra del opio Dejaba un heredero de cinco años Tong Zi Hijo de la concubina Ji Que quiere decir ejemplar Y un consejo de regencia Formado por los nobles tradicionalistas Que habían apoyado la guerra con Occidente Y un país desbastado por la contienda Y por la cruenta rebelión campesina de los Taiping Que controlaban un tercio del país El genio y la ambición de la concubina Ji No tardaron en rebelarse Dado el negro panorama que se abría ante China y su hijo Orquestó un golpe con Sen Esposa principal del difunto emperador Y como tal Madre oficial de Tong Zi Y con los dos hermanos de Xiangfenc El príncipe Gong Partidario de contemporázar con Occidente Y el príncipe Chun Al que Xixi había podido casar con su hermana menor Si fracasaban Se enfrentarían como traidores A la pena con el explícito nombre De la muerte de los mil cortes Primero Ambas mujeres Que no disponían de ningún poder Persuadieron a los regentes De que dos sellos supuestamente Pertenecientes al emperador niño Y custodiado por ellas Fuesen empleados Para validar los decretos del consejo Como simple formalidad Pues el pequeño No podía escribirlos de su puño y letra En tinta roja Según la costumbre Más tarde Ante el consejo Y con el niño presente Pidieron que se les permitiera Participar en el gobierno Los regentes Rechazaron agriamente la petición Y sus gritos asustaron al niño Que mojó los pantalones La ofensiva actuación de los regentes Permitió acusarlos de traición Y destituirlos Mediante sendos decretos Validados con los sellos En poder de Zen y de Ji Las dos viudas Que debían gobernar Hasta la mayoría de edad Del emperador niño Adoptaron nuevos nombres Zen tomó el de Ji An Que quiere decir bondadosa y serena Y Ji el de Zixi Bondadosa y alegre Durante las cinco décadas siguientes La trayectoria de China Estuvo marcada por las decisiones de Zixi Que impondría su autoridad A pesar de la posición inferior Que el rígido protocolo de la corte Asignaba a la mujer La emperatriz viuda Presidía las audiencias Tras un biombo Pues los ministros No debían verla Y nunca pisó el recinto delantero De la ciudad prohibida Reservado al emperador Por ello necesitó a hombres fieles Que aplicasen sus decisiones Como el príncipe Gong Que estuvo al frente Del gran consejo imperial Y siempre tuvo que ejercer el poder Como regente Debiéndose retirar Cuando un emperador Alcanzaba la mayoría de edad De ahí que al gobernar en la sombra Sus logros fuesen atribuidos A otros personajes Mientras ella era vista Como una taimada Y sanguinaria conspiradora En China Los gobernantes manchúes Que denominaban A la mayoría Etnia Han A la mayoritaria Perdón Etnia Han Se dividían Entre los que se mostraban Contrarios a los occidentales Y quienes Como Cixi Querían modernizar China Para impulsar su economía Y evitar la sumisión A Occidente Así lo había hecho Japón Que se convirtió En una grave amenaza Para China Cixi Era partidaria De la Occidentalización Aunque no a cualquier precio Así por ejemplo Tardó casi 20 años En decretar la construcción Del ferrocarril Porque podía perturbar El reposo de los difuntos Y no quiso promover Fábricas textiles Porque quitaban trabajo A las mujeres Sabía además Sabía además Que las reformas Suscitaban una intensa oposición Tanto entre el pueblo Como entre la nobleza Y los funcionarios Que en su mayoría Detestaban a los bárbaros De Occidente Cixi Construyó un nuevo palacio El viejo palacio De verano Destruido Durante la segunda Guerra del opio Alicia A pesar de sus críticas Cixi Pacificó el país Saneó sus cuentas Creó una armada Y promovió La apertura al mundo Con la ayuda De occidentales Que dirigieron El ejército Que aplastó A los Taiping Organizaron las aduanas Y actuaron Como embajadores Con la mayoría De edad De Tongxi Cixi Tuvo que retirarse En 1873 Pero Tongxi No sentía Ningún interés Por el gobierno Preferiría La ópera Y el sexo Ni Por su pía Esposa Alute A pesar de lo cual Esta se dejó morir De inanición En la más estricta Tradición Confuciana Después de que La viruela Matara a Tongxi En 1875 Muchos Adjudicaron Sus muertes A las pérfidas Artes De una Sisi Sedienta De poder Lo que alimentó La leyenda negra De la emperatriz El fallecido Tongxi No dejó sucesor De manera que Sisi Volvió de nuevo Al poder Lo hizo como Regente De un nuevo Emperador Wang Chu De tres años A quien adoptó Era el hijo De su hermana Y el príncipe Chun Entonces Impulsó Una segunda Oleada Modernizadora Que incluyó La llegada De la electricidad La menería De carbón Y una guerra Contra Francia Acabada en tablas Porque no quiso Satisfacer Las apetencias Territoriales Galas En la frontera Entre Chile Y China Y Vietnam Todo cambió Cuando Sisi Tuvo que dejar El poder A Wang Chu En 1889 Por favor Su frío trato Con el niño Que se dirigía Oficialmente A ella Como querido Papá Los distanció Sobre todo Desde que El príncipe Chun Instigado Por la propia Sisi Había obligado Al imperial Retoño A arrodillarse Ante la regente Y pedirle Que siguiera Gobernando Un tiempo más Los estudios Absorbían A Wang Chu Educado Por el gran Tutor Wen En la estricta Ortodoxia Confuciana Y el recelo A todo lo occidental Su incomprensión Del mundo moderno Llevó al abandono Del programa naval Y propició Una demoledora Derrota Ante Japón En 1895 La crisis Hizo que Sisi Volviera como gobernante De hecho Para ello No dudó En amenazar A Wang Chu Con develar Los turbios negocios Que su concubina Perla Realizaba Al abrigo De su puesto La tensión Entre Sisi Y su hijo Y entre reformistas Y tradicionalistas Dio pie A la interrupción De un nuevo personaje A la irrupción De un nuevo personaje Kan Jou Wei Sus propuestas Reformistas Le valieron ascendente Sobre Sisi Que lo introdujo En la corte Allí Se granjeó El aprecio De Wang Su Y maniobró Para hacerse Con los resortes Del gobierno Situando A sus acólitos En el entorno Del emperador Al que colmaba De halagos Pero ocupar El poder Requería deshacerse De Sisi A la que quiso Asesinar Con ayuda De Japón Allí se refugió Cuando se descubrió El complot Sisi Supo que su hijo Estaba al corriente De la trama Y lo convirtió En prisionero En su propio palacio Pero ocultó La actuación De Wang Su Para no comprometer A la dinastía Y él Y Kan Quedaron Ante el mundo Como reformadores Mártires De una despótica Sisi Rechazada Por unas potencias Occidentales Que esperaban Apoderarse Del territorio chino Historia A ver como termina Licia Justo entonces Las agresiones Alemanas En Shandong Desataron La rebelión Nacionalista Y anticristiana De los boxers Las potencias Amenazaron A Sisi Con atacar Si no prohibía Las sociedades Nacionalistas Pero rechazó El ultimátum Y les declaró La guerra Utilizando a los boxers Como fuerza de choque Aunque intentó Evitar sus ataques A cristianos chinos Y a extranjeros China fue derrotada Pero la élite dirigente Arropó A una Sisi Capaz de publicar El insólito Decreto Del remordimiento En el que Se reprochaba A sí misma La devastación Causada por la guerra Le siguió En enero De 1901 El anuncio De reformas Que igual hacen El país Con occidente Y que removieran Todos los aspectos De la vida china Se autorizaron Los matrimonios Entre los Han Y los Manchúes Se prohibió El vendado De pies A la que eran Sometidas Las niñas Han Y se abrió Una era De insólita Libertad de prensa Que enervó Incluso A los dirigentes Más reformistas Zixi 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 Cometió Entonces El mayor De los cambios En 1906 Anunció La transformación De China En una monarquía Constitucional Lo que incluía El derecho Al voto La muerte La detuvo Antes de completar Su obra El 15 de noviembre De 1908 Mira El día Anterior Había expirado Yang Wu Murió envenenado Por orden De Zixi Temerosa De que el débil Soberano Convirtiera Su país En un fácil Presa de Japón No es de extrañar Que un diplomático Francés La definiera Como el único Hombre De China Bueno Una historia Complicada Y Sí Otra Otra mujer Más Este Que lucha Por el poder Que lo logra Que toma decisiones No es cierto Que ocupa el lugar De los hombres Y que marca un camino Como decimos Alicia Que por eso Hemos llegado A donde estamos No es cierto A las mujeres No porque además Vos pensá Lo torturante Que eran las mujeres Se le tenían Que tener Que chiquitos Yo a mí me cortaban El pie Si me tocaba Estar dentro De ese tema Este Con mi número 40 No No ibas a andar No ibas a andar Te iban a echar Alicia Son un montón De pequeñas cosas Que se ganaron Claro Con el tiempo Y bueno Son logros Para uno No es un feminismo Pero sí Es un logro Es un avance Un avance Así que bueno Cerramos el bloque Entonces Muchísimas gracias Por favor Muy bien Aquí estamos amigos Y seguimos Ahora viene un tango Que me encanta Y Rodolfo Te vas a poner Re contento De escucharlo Seguramente Ali Anuncialo El choclo El choclo Que tangazo Me encanta Me encanta Buenísimo Vamos Y se va Y se va Y se va ¡Gracias! 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 Lo que nos pasó en la vida es lo que nos enseñó a vivir. Pero no te olvides que la vida es cambio. Bueno, muy bien amigos ¿Qué programón hoy, con el tango de la mano? Y ahora tenemos a Rodolfo Rodríguez que lo volvemos a presentar Gracias de nuevo Rodolfo por estar acá que nos hemos conocido en la Universidad de Lanús también con Rodolfo en las clases del profesor Pablo Duarte casualmente que es el director de la radio y bueno, hay varias cositas que vos estuviste contando en el entretiempo pero ¿cómo empezó la cuestión esta de cantar? Rodolfo, primero quería preguntar Cantar es como que lo he hecho siempre, muchachos nunca le di la importancia que le di ahora que tengo tiempo Ahora que tengo tiempo, bueno, empecé en la facultad porque ustedes saben que yo vengo de Tierra del Fuego en el 2015 un problema de salud de un hijo, de mi esposa y bueno, eso me llevó a estar acá en Buenos Aires hasta que dejé Tierra del Fuego me vine definitivamente y algo había que hacer porque me estaba volviendo más loco de lo que soy entonces, mi señora tuvo la idea y dice, ¿por qué no te anotás? acá escuchó ella a la facultad y bueno, y ahí estuve con... empecé a hacer de todo un poco de música con Patricia Mandía que ella es la que más o menos me educó un poco a la voz con Pablo en radio con el chico, ¿cómo es? con Diego en gimnasia y después con el profesor que estaba el otro día acá cuando viene de dibujo como es este... no me acuerdo la nombre bueno, bueno no, no, no el profesor de dibujo de la facultad profesor de dibujo de la facultad bueno, Masca es profesor de dibujo de la facultad ah, no sabía eso ah, ah, entonces ah, bueno Masca perdón Masca, si nos encontramos acá ah, bueno, bueno bueno, entonces estaba un poquito con todo toda la semana ocupado claro y a darle más importancia, más importancia y un día Patricia me dice pero, ¿por qué no empezás a cantar un poco más serio? porque a mí me gusta cómo cantar claro y bueno, ella me llevó a hacer un poco más de eso hasta me hizo cantar en italiano ah, bueno eso no teníamos idea ¿vos sabías que cantó en italiano el señor? sí, hizo el brindis mira de Pavarotti sí y lo hicimos ahí en el centro de una fiesta qué lindo sí, sí ella con una profesora con una chica que es abogada claro ahí en Lomas ajá era compañera mía e hicimos el brindis mira la verdad que salió no pensé jamás que iba a salir algo así claro qué emocionante muy lindo muy lindo muy lindo y con el guitarrista que estás hasta ahora ¿cómo te encontraste? también ¿con Beto? ¿lo conocías? iba a la facultad Beto andaba haciendo música siempre por ahí ¿y cómo te contactaste con él? me contacté ahí con compañeros también de la facultad que cumplió año una señora y todo eso y estaba Beto que estaba con el dúo como es el dúo norteño ajá y la señora del dúo norteño me invitó a que vaya con ellos a algunos lugares mira a cantar y bueno y ahí empezamos arrancamos un poquito a poquito a poquito y fuimos haciendo cosas más más importantes cada día un poquito mejor claro y vos nos contabas en algunos cortes que bueno esto del tango no viene de ahora como que vos ya tenías un contacto con el tango a los 11 años a ver cómo fue eso ¿en la radio? sí 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 a los 11 años lo conocí a Varela a Héctor Varela y con toda su orquesta y también al a Darienzo a Darienzo también qué locura sí sí a Darienzo con todo lo viste en vivo y en directo sí sí ay qué emocionante en aquel tiempo ellos iban yo tenía 8 años 9 fuimos a la cancha de San Lorenzo ah más chiquito al viejo gasómetro claro en la avenida La Plata y eran los carnavales y mis papás me llevaron y estaban ellos dos con sus orquestas mira y también estaba en esa época la parte cómica era la revista deslocada así que qué bueno he conocido hasta los cómicos que había ahí el gordo por sed ay mirá vos toda esa gente claro qué historia era muy lindo por favor bueno muy muy lindo todas esas cosas muy bien y siempre te tiraste por el lado del tango digamos sí más que nada me gustó siempre más el tango sí 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 tiene voz de tango también sí tiene tiene pero yo digo nadie yo no critico esta época porque la disfruto también no lógicamente como todo pero yo creo que en la época que vivimos junto con él y con vos teníamos una cercanía más al artista que era de otra manera porque era como que había en las radios como te pasó a vos que íbamos a uno yo mi caso personal iba a Radio Argentina que era Antonio Barros que era una ventana al éxito bueno y vi a Dean Reed este a todo a Juan Ramón a todos los los este cantantes del momento de la época vos te encontrabas con ellos te encontrabas con ellos hoy es a mucha más distancia porque son grandes recitales que tenés que pagar tu entradita con sus buenos pesos no es una crítica es otro ha ido cambiando está en el streaming hay un montón de cosas diferentes antes era solo perdóname antes era solo la radio la convocatoria ahora la televisión después ingresó con distinto estaba el 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 club del clan que lo pasaba por televisión había algunas algunas cosas no había la tecnología de hoy obviamente íbamos a como como ha sido vos a San Lorenzo yo iba a como se llama a el que está por la avenida San Martín ahí se me va el nombre este a a los clubes que eran yo iba al country de Banfield a ver a Sergio Dennis por ejemplo claro amoroso cinco cinco grandes bailes sin claro claro había pista de todo claro o este o el centro gallego también si que había pista de de baile de los gallegos después había de cumbia y había de de música moderna o sea era una cosa Alicia andás andando por muchos lugares yo no tenía esta historia tuya no pues yo iba con mi mamá ah bueno bueno en esa época en esa época ibas con tu mamá iban las madres iban las madres este si era era tremendo pero ese contacto también te entusiasmaba como si en el caso tuyo personal que te entusiasmó tanto con el tango porque vos lo viviste de cerca de cerca y de chico viste como se tocaba el violín este no si si el piano estábamos hablando de Polito claro un pianista que es una barbaridad me dijiste que lo conociste personalmente si lo conocí en radio creo que era radio el mundo no me acuerdo muy bien de eso cual era pero estaban ahí y un día estaba en Avellaneda en la cancha independiente estaba las fiestas de carnaval digo y vino a independiente otra vez me olvidé Darienzo Darienzo y en Vélez-Arfield estaba Charles Aznavour ajá bien con una una pompa barro claro imagínate estaba un silencio y que hizo este señor agarró su violín y tocó la huemia con el violín ay por favor fue una cosa quedamos muy sordos dijo bueno si no le gusta el tango se van todos para la cancha de Vélez que ahí está este señor y lo escuchan a él claro pero queríamos que siga tocando y dijo ah no allá está acá no acá hay tango claro y se puso con los tangos claro pero lo que tocó con el violín fue una cosa hermosa él era un violinista bárbaro sí sí no este realmente no tenía marcó una época también porque los cantantes franceses no había muchos que digaban había bueno en esa época había mucha moda de la música italiana estaba Ibasanichi estaban todos todos los este mucho la moda de los cantantes italianos el francés estaba Charles Aznavour y no recuerdo si habría otro más en esa época que fuera tan conocido este pero era la época que estaba toda la moda de Italia y Charles Aznavour que era impagable Aznavour fue algo impresionante fue algo impresionante aparte una voz muy especial tenía una voz los temas los temas eran tan melódicos tan lindos tan dulces que era nos poníamos a bailar no tenían que despegar no sé es cierto es cierto eso eran bailes eso eran bailes bueno también vos mencionabas escuchábamos la cortina que está siempre Mercedes Sosa acompañándonos y la guitarra que acompaña a Mercedes Sosa vos también estuviste con esa tuve ese gusto un día de conocerlo a este señor Carlos si no me equivoco acá en la calle Salta al 500 hay un boliche ahí y esa noche estábamos ahí con Beto Dávila con el dúo norteño y este señor vino y estaba ahí y después nos tuvimos el gusto que nos acompañe así que una de las guitarras muy importantes que tenía ella claro es una emoción tremenda porque la verdad que acompañó a Mercedes que te parece a veces en los lugares que está uno te encontrás con cada persona que Dios mío claro hace poquito estuviste en San Telmo contanos de esa experiencia ayer ayer bueno hace poquito ayer y te contaba que también la otra vez me acompañó Eduardo Semerario Eduardo Semerario la primera guitarra de guaraní ah bueno pero con él nos encontramos muy seguido porque él siempre va a la casa de un amigo y está ahí pero no es de andar con la guitarra todo el tiempo es muy muy delicado y un día nos empezó a escuchar y dijo los puedo acompañar entonces vino porque vio que no éramos tan parros claro claro bueno contanos un poquito lo que pasó en San Telmo ayer en San Telmo lo pasamos lindo pero yo no canté mucho bien pero el dueño antes de cerrar quería escucharme porque él dijo vos viniste a cantar pero no cantaste porque el lugar no era nuestro mío claro yo no quería el lugar de otro seguro y entonces canté un par de temas le gustó mucho mira y bueno no sé por ahí a la estrella a Torredolfo estás en cualquier momento había una parejita de Uruguay una pareja de señores también no de nuestra edad mucho más jóvenes pero igual y bueno les dio el gusto les gustó mucho y me invitaron para que vayamos a Uruguay ¿qué tal? ella es este tiene un lugar allá ajá ellos contratan gente bien así que no que interesante se llevó mi tarjeta y bueno Rodolfo dame el autógrafo porque la verdad que ya está siendo internacional bueno qué bueno no es tan fácil no es un esfuerzo por supuesto es muy difícil y venís vos trabajando muchísimo Rodolfo o no si 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 estamos siempre en la semana vamos a varios horas con Beto Dávila los viernes lo acompaño a un geriátrico en Temperley claro eso ya lo habías contado pero es importante que lo recalquen a ver recordar esa experiencia eso es muy importante estar con ellos y a uno le hace bien me hace muy bien ya me conocen que piden algunos temas si piden piden ya cuando dicen uy vino RR ay que lindo y los viejitos son hermosos pero son un amor y uno ahí que deja mucho la verdad seguro pero es algo que uno lo hace con tanto que no se parece distinto seguro no no además son personas que necesitan el afecto la compañía algunos están algunos están muy solitos claro eso es lo que estaba por mencionar que algunos están los tiraron ahí y dijeron sacamos la llave y nos vamos y no venimos nunca más y necesitan el afecto el entretenimiento el tango para una persona de esa edad es un compañero yo tengo un señor que me acompaña con todas las letras no hay una letra que no la sepa que bueno sabe más que yo en las letras yo no sé mucho pero mira que bien él sabe todas claro y bueno él se pone contenta bueno felicitaciones por esa labor que estás desarrollando es muy importante porque esa gente lo necesita y estar al lado de ellos y darles un momento de alegría y vos vas todas las semanas casi todas casi todas a veces no a veces voy pero bueno ellos se están esperando con los brazos abiertos también es el trabajo de Dávila de Vieto Dávila yo lo acompaño a él a veces cuando él anda medio medio con las gargantas media media cuando lo ayuda porque como él está continuo a veces anda con un refri y si puede pasar si puedo ir lo acompaño claro no no es importante es importante que te quería preguntar porque hay un un tema que nosotros vamos a preguntarle que es el de su señora porque muchos no saben que hay es una casa de artistas sí tal cual él canta pero su señora pinta y hay una española que yo le digo un día se la voy a robar porque es hermosa la pintura ¿cuándo empezó tu señora con el tema de porque ella no quiere hablar entonces vamos a aprovechar a Rodolfo a Rodolfo sí no no quería hablar hoy no pudo venir tampoco porque hoy tenía médico entonces no acompañó pero sí es una persona que le gusta mucho la pintura pero siempre es de chica y nunca tuvo como yo el lugar ahora claro después que pasó lo que pasó con el hijo bueno empezó a hacer algo y se ocupó de ir a un lugar claro donde aprendió mucho más y ahora estaba enseñando también ella a los chiquitos y bueno la pintura es su pasión y ha tenido muchos trabajos vos has visto en casa los cuadros que hay sí hemos visto hermoso el caballo ese que está bien que bellísimo no tiene tiene una serie de de trabajos trabajos muy pero muy lindos yo la contacté con la gente de la locomotora por ahí en algún momento claro también la podemos hacer exponer ahí en el en el foyer del teatro porque eso es lo lo bueno que tiene la locomotora que está que junta todos los artistas plásticos y por ahí son artistas plásticos que en otra oportunidad no podrían exponer o por los costos porque hacer una exposición si no es gratis no es gratis tiene su costo porque también hay una persona que es la que se encarga de realizar todo y cobra una cifra bastante interesante entonces darle una posibilidad gratuita en ambos lados porque en la facultad de ciencias económicas y en el foyer del teatro eso es importante y es un estímulo para no por supuesto para darse a conocer por supuesto desde ya así que bueno esperemos que pronto la podamos ver Alicia exponiendo allá en cualquiera de los dos lugares porque ella a veces no se da la importancia de las cosas que tiene no no yo no soy una crítica de arte soy la menos indicada para dar una crítica de arte porque no no conozco pero ya uno siempre dice que el arte te llega cuando cuando un cuadro te llega más allá de que vos conozcas una técnica es que algo tiene el trabajo que hizo esa persona porque eso me decía Alicia la otra Alicia Alicia Black ella me decía no importa que vos no conozcas de pintura sentís uno siente cuando vos dice yo puedo hacer un cuadro con todo el amor del mundo con toda la técnica con todo lo que sea pero eso después para el observador la persona que va a ver el cuadro es la que me va a decir si realmente ese cuadro seguro vale o no vale claro 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 porque es como te llega la imagen seguro entonces por eso te digo ella no está valorando realmente las cosas más muy bonitas que está haciendo bueno pero Alicia vamos a aprovechar esta oportunidad para que Rodolfo nos cante algo me parece perfecto con que nos vas a deleitar Rodolfo a ver a ver con la yo diría con la anteúltima curda la última curda la anteúltima y bueno dale la última dale vamos siempre nos da tiempo para otra ¿no? claro ahí vamos hoy exclusivo Rodolfo Rodríguez acá en el programa de nosotros lástima abandoneo mi corazón tu ronca maldición maleva tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva ya sé no me digas tenés razón la vida es una herida absurda y es todo todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión contame tu condena decime tu fracaso no ves la pena que me herido y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido yo sé que te lastimo yo sé que te hace daño llorarte mi sermón de vino pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lardo marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda cerrame el ventanal que arrastra el sol y su lento caracol de sueño no ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol contame tu condena decime tu fracaso no ves la pena que me he herido y hablame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido yo sé que te lastigo yo sé que te hago daño llorando mi sermón de vino pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón un corte y una quebrada y enseguida volvemos como decía Silvio Soldán que hermoso grandes valores del tango acá tenemos un gran valor del tango Rodolfo me encanta cada vez mejor bárbaro vos sabés que me están invitando del lugar donde está Soldán Soldán tiene una casa de tangos acá en Ezeiza y lo maneja una señora amiga la señora de Cacho Barros Cacho Barros falleció hace unos años y ella Malena Malena Barros a veces me llama Rodolfo cuando vas a venir todavía no he ido porque el problema es la noche volver de noche de Ezeiza hasta Lanús me da ese miedo porque ando solo claro y la otra vez estaba Soldán y Soldán tuvo el cumpleaños y lo hace ahí entonces mucha gente lo conoce no siempre está él creo que está el hijo casi siempre pero bueno van muchos cantantes a veces aparecen cada mucho igual bueno gran personaje Soldán yo lo conozco de cuando fui a Feliz Domingo a intervenir con el colegio secundario divino divino un señor amoroso que ha seguido con el tango siempre tan bien preparado no la presencia de él es siempre impecable sí no era verlo era un placer realmente porque bueno educación y por favor preparación un señor muy preparado es un locutor nacional que hay que darle un mérito podríamos hablar un día de Silvio Soldán ¿por qué no? sí podríamos sí excepto algunos de sus detalles personales bueno pero no toquemos los personales no toquemos una cosa con la otra claro y yo vengo acá si tocamos lo personal sí dale Rodolfo porque estás en la todos tenemos estás en la tercera gestión viste a ver todos tenemos historia en nuestra vida seguro porque si no para eso lo hemos vivido y bueno no nos quejemos de haberlo vivido no por favor si no hubiéramos cometido errores tampoco lo hubiéramos mejorado hemos aprendido y hemos mejorado en nuestra vida gracias a esos errores que hemos cometido y dejando de lado un poquito el tango porque no sé si ustedes oyentes recordarán que hace poquito salió a la luz un radioteatro de Roberto Fontana Rosa donde uno de los intérpretes es Rodolfo es Rodolfo Rodríguez ¿qué no podés decir de tus intervenciones en la radioteatro Rodolfo? ah que han sido una cosa que aprendí mucho todo todo como por supuesto con Osvaldo que hoy no está pero Osvaldo fue un gran maestro para enseñarnos en hablar estar ahí y las cosas que hemos hecho muy muy lindas no hemos hecho empezamos ya allá en la universidad claro claro ese lo había llevado yo el primer radioteatro que hicimos juntos lo llevé lo armé yo no primero hicimos el primero fue con las chicas ¿te acordás? y después yo llevé el colectivo claro el colectivo todavía lo tengo lo tengo grabado incluso lo hicimos acá en la radio sí claro que sí después sacamos una foto claro éramos novios acá es una muy linda experiencia la verdad que el radioteatro es una muy linda experiencia para mí me gustó mucho la que viajábamos allá a Italia ese es fantástico para mí fue lo máximo lo escucho lo tengo lo escucho gris de ausencia gris de ausencia muy bueno y de conventillo y de conventillo de la paloma la parte de conventillo la paloma también la parte de conventillo también lo hice de gallo yo los tengo todos guardaditos ahí está para escucharlos en cualquier momento nos queda pendiente de eso nos queda tres radioteatro creo que hay tres no hicimos dos claro hicimos dos ya volverán de alguna manera pero lo que pasa que son mucha cantidad muchos personajes muchos personajes es más complejo reunidos pero este ya vamos a ir y de a poquito estamos volviendo así que Alicia ya es un logro estamos volviendo así que la idea es para no complicar tanto la vida de todos porque todos tienen ocupaciones todos tienen sus cosas para hacer la idea fue hacer uno por mes claro entonces eso nos permite reunirnos como lo hicimos con este con este último con este último que lo preparamos lo grabamos y la compañía hay que reconocer que sin Pablo ese radioteatro no hubiera salido espectacular espectacular la música los sonidos yo le mandaba le mandé por mail cada cinco donde iban los sonidos cada tantos minutos le fui marcando muy bueno muy bueno pero el trabajo que hizo que hizo Pablo con el armado no tiene precio armamos un buen equipo armamos un excelente equipo así que la idea es para que lo sepan los oyentes que para el mes de mayo un radioteatro en mayo vamos a venir con otra sorpresa algo vamos a preparar entre todos tal cual tal cual y este por ahí son los caballeros solamente o por ahí son las damas solamente o es una mezcla la de ambos porque hay varios argumentos que tenemos ahí dando vuelta en vista que pueden ser ¿y las otras chicas? están ahí hasta ahora no les hemos avisado estaban organizando sus talleres en la universidad no sé si ya estarán a punto con esa organización así que bueno nos comunicaremos próximamente vamos a ver si alguna de ellas vuelve tal cual claro porque por eso la idea de hacerlo uno por mes es el más más práctico seguro no quita tanto tiempo aquellos integrantes del radioteatro seguro porque juntarte una vez podés hacerlo una vez por semana o cada 15 días preparado bueno el último que hicimos prácticamente sí en dos ocasiones nos reunimos y salió y salió muy bien y tenemos un equipo que tiene ah bueno el equipo la tecnología en la casa de Rodolfo ni les cuento chicos espectacular no es bárbaro el equipo ese la verdad que el sonido que sale ahí es muy bueno sale como si estuviéramos en la radio entonces uno ahí puede apreciar donde arreglar hacer las cosas pero es muy lindo si nos equivocamos y de eso la verdad que el ambiente está adaptado específicamente para que podamos ensayar el radioteatro bueno Alicia antes de que nos vayamos yo quiero otro temita Rodolfo no sé si vos estás de acuerdo estoy perfectamente de acuerdo ah bueno así que vamos a escuchar a ver Rodolfo bueno por una cabeza puede ser ay sí perfecto porque sí necesito un poquito más el volumen un poquito por favor ponete los auriculares acá a ver si te lo puedo ¿cuál es? este a ver yo tengo problema de que las cabezas me han ahí si no se va mucho por una cabeza de un noble poterillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabes no hay que jurar por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está fingiendo quema en una hoguera todo mi querer por una cabeza por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida ¿qué importa perderme mil veces la vida para qué vivir cuantos desengaños por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir pero si un mirar me hiere al pasar sus labios de fuego otra vez quiero besar basta de carrera se acabó la timba un final reñido ya no vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser fija el domingo yo me juego entero ¿qué le voy a hacer? por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza y si ella me olvida ¿qué importa perderme mil veces la vida para qué vivir muy bien excelente ¡Bravo! ¡Genial! Gracias ¡Qué bien, Rodolfo! ¡Ay, me encanta, me encanta! Yo te digo, cerraba los ojos y lo veía Silvia Soldán y vos cantando ahí en Grandes Balos del Tango espectacular muy bueno muy bueno muy muy bueno la verdad un placer tenerte muchas gracias muchas gracias por haberme invitado y porque yo pude venir hasta que la otra semana claro, claro, claro se puede hacer pero el radioteatro la verdad que salió bárbaro y volviendo al tema volviendo pronto a otro nuevo nuevo este radioteatro y el objetivo para este año como charlábamos cuando estuvimos en tu casa ¿no es cierto? con Jorge tratar de hacer alguno aunque sea uno acá ¿no es cierto? porque es otra cosa estar en este ambiente estar en este lugar nos cambia ¿no? claro en la radio bueno, igual ahora vamos a esperar un poquito sí, lógicamente porque está con un pequeño inconveniente de familia que bueno vemos cómo cómo se desarrolla eso y bueno después veremos el próximo que ensayemos y vemos si lo podemos hacer acá o lo grabamos pero bueno el objetivo para el año digo yo Aline que por ahí no sea ahora pero que este año podamos terminarlo habiendo hecho por lo menos uno acá en la radio sí, vamos a esperar un poquito para poder hacerlo y simplemente se va a poder porque mismo dijo que él tiene ganas de hacerlo acá porque es otra es otra cosa claro por supuesto lo disfrutamos un montón en vivo y en directo pero bueno los minutos se nos fueron sí Alicia ¿qué vas a hacer? se nos termina se nos termina pero bueno ¿qué vamos a hacer? nos tenemos que ir pero bueno el próximo lunes por supuesto queridos aquí estaremos acá vamos a estar firmes como siempre con alguna novedad más vaya uno a saber qué aparece siempre algo aparece Alicia algo aparece para el lunes que viene así que hasta el próximo lunes siempre por Radio Hermes nosotras, nosotras, nosotras muy bien Rodolfo te agradecemos nuevamente tu presencia muchas gracias yo también por tu invitación un segundo para que te despidas solamente agradecerles muchas gracias por todo un placer tenerte un placer un gusto de tenerles a compañeras muy bien gracias nos estamos piropeando todos gracias por la parte que nos toca bueno un abrazo a todos los oyentes gracias por estar allí del otro lado y será hasta el próximo lunes entonces que tengan muy buenos días gracias Pablo gracias Pablo muy bien nosotras un lugar de encuentro nosotras 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 un espacio compartido para que te permitas cambiar algo de tu vida y poder vivirla con mayúsculas con la conducción de Alicia Novoa y Silvia López cambia todo 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 cambia todo